Otra noche aquí sentado pensando en mi vida Si lo que hice me llevo a donde en verdad quería Seguir solo mis sueños despojando mil desvelos Solo me fijo en el sujeto que veo en el reflejo Cierro los ojos, el tic tac no me lleva a la salida A veces cansa el no encontrar algo estable en esta vida Pero aquí sigo mira, pensando en el pasado Contento de todavía respirar Se va el aire al no encontrarte Suelo soñarte, compañera de mi vida Voy a llamarte, caminaba en otros barrios solo pa' buscarte Bendita la nostalgia que llego pa' recordarme Ah, esos momentos a los que sonrío Suelo pensar a solas cuando me metí a los líos Andar en callejones nunca iba tranquilo Bajaba hacia la cuadra y solo se veían los vicios G, varios tuvimos que escapar y empezar con sacrificios Algunos desde adentro que bendicen mi camino Los llevo bien presentes pues yo no soy de olvidos Ah, a veces si quisiera remediarlo Pero la cago y tengo que aguantarlo Aprender a perdonar y nunca ser el perdonado Soltar lo que hace daño y del pecho hay que arrancarlo Check, suelo extrañar, me gusta hacerlo Sentado en madrugadas, a veces quedo inquieto Solo me pregunto si vale la pena hacerlo Peleas por darle a esta música todo mi tiempo Pues todo lo que quiero solo queda en mi recuerdo Nostalgias siempre vagan cuando pienso en nuestro encuentro Sin esperarme, la vida sigue y a mi paso tengo que aferrarme Espero en tu nostalgia tal vez pueda presentarme Volte a lo lejos, el niño que soñaba con hacerlo está cumpliendo Hay que rascar y dar la cara, el tiempo se me acaba Solo quiero dejar mi huella, pa' cuando me vaya Es la nostalgia que te llega, seguimos aquí Las cosas del pasado tengo que dejarlas ir Siempre pensar en los mejores momentos Vivir al día, las cosas llegan a su tiempo Es la nostalgia que te llega, seguimos aquí Las cosas del pasado tengo que dejarlas ir Siempre pensar en los mejores momentos Vivir al día, las cosas llegan a su tiempo Es la nostalgia que te llega, seguimos aquí Las cosas del pasado tengo que dejarlas ir Siempre pensar en los mejores momentos Vivir al día, las cosas llegan a su tiempo